Una gran nota que tenemos ahora para compartir, nos acompaña Juan Carlos Sala de Los Soñadores. Juan, querido, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy buen mediodía, ¿cómo andamos? Muy buen mediodía, la verdad que es así, ¿no? Con un poquito de viento, pero bien. Aquí estamos, ansiosos. Primero, feliz día del locutor para vos y para todos los locutores de Canal 20 y todos los locutores de nuestra ciudad principalmente, ¿no? Bueno, Juan, muchas gracias. Serán dados a los compañeros del canal, saludarte a vos, mandarle un gran abrazo a todos los chicos de la banda, a este gran grupo que tenemos aquí en Villa María y que se proyecta no solamente en la provincia, en el país y hoy por hoy con estas nuevas tecnologías también cruzando la frontera de nuestra Argentina. Antes que nada, para contarnos un poquito la gran movida que tenemos este fin de semana con Los Soñadores. Quisiera saber, Juancho, ¿cómo venimos a criterio personal? ¿Cómo viene por ahí también el grupo pasando un poco este momento que estamos viviendo los argentinos y el mundo entero? Sí, la verdad que esto nos ha sorprendido a todos. Nosotros tratando de seguir con el proyecto teníamos planificado hacer un armado de 10 temas, los cuales pertenecen a estos 7 discos que hemos grabado durante estos 22 años ya, que la mayoría son temas propios. Y bueno, ese era un poco el eje central del proyecto para este año. En marzo teníamos una importante reunión en Buenos Aires con una productora de Miami, que veníamos trabajando junto con la productora de ACV Producciones, y bueno, con Darío Chantore, por supuesto, que Darío viene trabajando ya hace mucho tiempo con nosotros. Y bueno, lamentablemente, por la situación esta tan especial que tenemos, todo eso se frustró por ahora, pero bueno, seguimos en contacto. Nosotros hace, voy al punto de todo esto de este fin de semana, nosotros hace ya dos o tres años que enviamos nuestros temas, bueno, por distintas plataformas, a América, Latinoamérica, Europa, a todos los contactos que tenemos afuera, vamos tratando de enviar nuestros temas, sobre todo los temas propios. Y desde la productora de ACV Producciones, también el año pasado, a mediados de año, enviaron varios temas, en el cual estaba Delirio, Por ti, Por mí, Falso Amor, por todos los temas, la mayoría de temas propios nuestros, que bueno, han llamado la atención, gracias a Dios. Y bueno, surgió de ahí un poco empezar a ver de qué forma podíamos, en este tiempo que nos podíamos juntar con los chicos de esta forma, como lo estamos haciendo con ustedes, para pensar y distraernos un poco y acompañarnos cada uno en su situación, para poder ir haciendo desde el estudio, lo que teníamos en carpeta, cómo podíamos avanzar. Así que empezamos a ser vivos entre nosotros, juntándonos vía telefónica y haciendo temas, invitando a la gente, la gente se empezó a sumar, creo que esto nos ha ayudado a todos, los artistas y a toda la gente, esto de las redes y todo este mundo nuevo, que por ahí también para nosotros, para algunos de nosotros resulta un poquito complicado, porque a veces uno está aprendiendo con esto, porque no entiende mucho. Y bueno, hace ya aproximadamente unos, en eso que estábamos grabando, grabando hasta con artistas de toda la provincia de Córdoba, hemos grabado varios temas, como Tocando el Frente, temas de nuestro folclore tradicional y de autores de nuestro folclore. Me llaman desde Italia, desde Milano, recibo una llamada telefónica, a mi celular, con esta noticia, de que, bueno, este programa que une al mundo prácticamente, artistas de todos lados, nosotros creo que mañana vamos a estar junto con una artista de Ecuador, que no recuerdo bien el nombre, pero porque, viste, cada uno hace su espacio. Y bueno, y nació todo esto, que junto con el equipo empezamos a trabajar, a gestionar todo, para, bueno, para que saliera lo mejor posible. Ahí tenemos, en la parte de cámaras va a estar Gerardo, que es del equipo de C20, así que tenemos del canal también el aporte de trabajadores de nuestra ciudad, que van a hacer todo esto, ¿no? Claro. Ahora, Juan Carlos, yo quizás quiero destacar algo. La apuesta que van a hacer también es bastante interesante, un poco, haciendo referencia al encuentro de mañana sábado, ¿no? Sí, sí. Sí, todas las precauciones van a estar en... Bueno, ya estamos probando el sonido con Luis López y Rubén López. Van a ser los encargados de todo el sonido que va a salir, bueno, para esta plataforma, ¿no? La verdad que estamos llenos de... En el alma de contentos y, bueno, pensar que uno a veces dice, uy, ¿esto cuándo irá a terminar? ¿Qué irá a pasar con esto? Y, bueno, hoy estamos metidos en este mundo de las redes y llegando con nuestros temas al mundo. Bueno, agradecidos primero y principalmente a toda la ciudad, a toda la gente que siempre nos ha apoyado y que invitarlos para que mañana también estén conciertos en casa por Facebook Live. No tienen que pagar ningún tipo de entradas, nada. Directamente ingresan 14 y 30 horas. Vamos a estar haciendo, bueno, nuestro concierto que va a estar más o menos estipulado en 10 temas aproximadamente. Va a ser el tiempo que tenemos y, bueno, muy de entrecasa y muy relajado a la hora de hacerlo, ¿no? Hola, Juan. Y esta noche también tengo entendido que también vos tenés un lindo encuentro musical. ¿Estoy en lo correcto con eso? Vos sabés que en esta ruta de andar tantos años, uno conoce artistas, bueno, nacionales que también han recorrido muchos países. En este caso, Jorge, el Mono Leguizamón, él tiene por Facebook Live, bueno, también una plataforma en la cual ellos se, bueno, se unen. Y Jorge ya hace dos meses, tres meses que está y está haciendo con todos los artistas del país un encuentro. Así que esta noche, 21 a 30 horas, vamos a estar con Jorge charlando y compartiendo historias, seguro, porque tenemos miles. Y, bueno, y eso es un poco lo que estamos haciendo también, ¿no? Y ellos muy contentos, han recibido saludos, hemos recibido de todos los artistas, colegas, por esto que nos está pasando, que nos está pasando de hacer este programa, ¿no? Están todos muy contentos. Imagínate que estamos todos en esta situación en la cual también hay un montón de chicos que trabajan no solamente con nosotros, sino con todos los artistas, sonidistas, plomos, músicos, bueno, producción, todo esperando que Dios y la Virgen quiera que esto pase pronto y que podamos, no sé, qué sé yo, apenas abra el verano, empezar a poder trabajar, ¿no? Porque creo que es lo que necesitamos todos, ¿no? Juan, quiero agradecerte el tiempo, fue un placer enorme charlar con vos, me encanta que los soñadores puedan trascender con su música en estos nuevos tiempos que nos acontecen y ojalá que prontito los podamos tener aquí en el canal, ojalá que prontito podamos pensar, ¿por qué no cada mes de enero, febrero con la peña? Digo esto con los deseos de que todo vuelva a la nueva realidad, ojalá que así sea. Dios y la Virgen quiera y seguro que va a ser así porque creo que nuestras autoridades están trabajando para eso y bueno, nosotros estamos todos, creo, dispuestos, ¿no? Para volver a la peña, al festival, a los festivales, porque creo que es algo muy hermoso que tiene el país entero y fundamentalmente el nuestro, ¿no? Nuestro festival, nuestra ciudad, nuestras peñas, el recorrido peñero, todo eso que creo que hoy al tiempo, al poder sentarse a analizarlo y pensarlo, charlábamos con los chicos y decíamos que ya van 15 años de la peña para 16 y bueno, uno no se da cuenta de todo lo que se ha logrado, de lo que se ha hecho, del camino recorrido y la gente, ¿no? La gente que es tan hermosa, que está permanentemente apoyando en cada situación, en cada momento y creo que así somos los argentinos, ¿no? Y los villamarrienses tenemos esa fuerza de estar en los momentos más difíciles y en los más lindos también. Bueno, último, cuando decís, me quedo con una frase, Juancho, cuando decís, en todo lo que se ha hecho se me vino, en un montón de cosas que ustedes lo saben, ¿no? Pero se me vino a la cabeza cuántos artistas, gracias a ustedes, han pisado, por ejemplo, el escenario del Festival de Peña, ¿no? en el contexto del Festival. Y digo, qué lindo, ¿no? Que una agrupación como ustedes a través de una peña le puedan dar ese sueño cumplido a muchísimos artistas y eso es algo que hay que destacar. También entre millones de otras cosas que seguramente podremos charlar largo y tendido en estos 15 para 16 años de la peña. Así que aprovecho también para esa felicitación. Son parte, no tengo duda alguna, Juan, del recorrido cada año. Ya son familia, no solamente para la gente que lo visita de nuestra ciudad, sino para la gente que visita de otras localidades, de otras provincias. Saben que la peña en los soñadores está. Y eso forma parte del gran laburo que ustedes hacen año tras año. Te mando un gran abrazo, amigo. Muchas gracias. 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 Que Dios los bendiga a todos y bueno, ¡y feliz día! Muchas gracias, muchas gracias, Juancho. Un abrazo grande también para todos los chicos del grupo, ¿eh? Un gran abrazo para todos ustedes y lo mejor para el fin de semana. Juan Carlos Salas con nosotros de los soñadores aquí. Me encanta. Qué lindo los soñadores, ¿eh?